Siete y cinco minutos de la tarde y continúan los trabajos para rescatar a Yulen en Totalán, en Málaga. Estas que ven son las imágenes que nos llegan en directo. Les venimos contando que había nuevas complicaciones. Se esperaba que los equipos de rescate pudieran empezar ya con ese túnel horizontal que tienen que excavar los mineros, pero al final hay que ensanchar ese túnel, en este caso vertical, lo hará la perforadora que llegaba desde Madrid. De hecho, estamos esperando en este lugar una rueda de prensa. Podría comparecer en breve el propio delegado del gobierno de Andalucía, Alfonso Gómez de Celis, para ofrecernos más detalles sobre cómo marcha este operativo de rescate. Tendría lugar en este lugar. Pues como decimos, llegan nuevas complicaciones. Hay que ensanchar con la perforadora ese túnel vertical y después ya sí podrían ir con toda seguridad los mineros para llegar a donde se espera que esté el niño. El rescate vuelve a poner a prueba a los técnicos. Hay que ensanchar el túnel vertical. Se había entubado ya hasta los 40 metros de profundidad. Era, en principio, la fase más sencilla. Sin embargo, a partir de esa cota los tubos no pasan probablemente por una desviación. Nueva complicación que obliga a retirar los tubos ya metidos para no dañarlos, rellenar el túnel de tierra fina y volver a perforar para ensanchar a partir de esa cota los 40 metros hasta los 60. Se trata de acondicionar las paredes, de darles la verticalidad para que pueda entrar bien la tubería. Es muchísimo más rápido. Mientras, los mineros de la Brigada de Rescate de Unosa siguen esperando su momento para entrar y empezar a hacer manualmente esa galería horizontal que los llevará hasta Yulen. Sobre el terreno, desde el centro de mando, siguen el desarrollo de los trabajos. Estamos animados, deseando trabajar. Todos queremos que acabe hecho de la mejor manera. Lo dice uno de los bomberos del dispositivo en un momento en el que ya no se dan plazos de cuándo los mineros podrán acceder al túnel. Y va a ser este mediodía, pero ya no será hoy. Con más de espera hasta que arranque la fase más delicada de una operación de rescate en la que cada paso es la crónica de una nueva dificultad. La espera más larga, la de la familia de Yulen. Y además de coordinar los trabajos de rescate, la Guardia Civil investiga por qué el pozo en el que cayó Yulen no estaba sellado. Sus averiguaciones están ya en manos de un juzgado. La Guardia Civil ha interrogado al pocero que excavó el agujero y ha dicho que él lo dejó sellado. Los investigadores también han interrogado al propietario de la parcela porque, según fuentes de la investigación, alguien habría rellenado el pozo con arena. Tenía 110 metros de profundidad y ahora tiene unos 80. Una de las incógnitas que están intentando aclarar los agentes de la Guardia Civil es por qué se allanó el terreno alrededor del pozo. La hipótesis de los investigadores es que el propietario de la parcela tenía la intención de construir en la zona y aquí podría estar la clave de por qué el pozo estaba abierto y no sellado, como insiste el pocero. La Junta de Andalucía ya ha reconocido que las obras del pozo no tenían los permisos pertinentes. Las dirigencias judiciales se instruyen por la denuncia presentada por la Guardia Civil por la desaparición de un menor. La prueba principal que sitúa a Julen aquí es un mechón de su pelo que fue recuperado del pozo. Las pruebas de ADN aclaran que pertenece a Julen. Fuentes judiciales apuntan que, en caso de la muerte del niño, el juez debería investigar un presunto homicidio imprudente. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la ola de solidaridad que vemos en todo el país con Totalán. Una empresa de Murcia ha fabricado los tubos y la jaula de los mineros. Lo ha hecho en tiempo récord ocho horas. Los especialistas que han llegado desde Asturias, especialistas en la excavación desde Madrid, enviaban la perforadora que está trabajando en estos momentos y ahí en Totalán todos los vecinos están ayudando a esos 300 efectivos del equipo de rescate con comida y todo lo que necesiten.